En el espacio, que todos los jueves tienes la revista Siete Artes, acá en Algo Distinto, vamos a charlar con el dúo que reversiona a Holly Patton con el tema Jolene, y es el dúo La Serena, que está integrado por Maru Lerner y Facu Prosperi. Y estamos en línea con ellos. Buen día Facu, buen día Maru, empezamos por la dama. Buen día Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Gracias por esta charla. No, gracias a vos. Buen día Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ya estamos por suerte. A vos también muchísimas gracias por esta charla, y bueno, empezamos por la dama. Mirá, Maru Lerner, es inevitable, yo quiero evitarlo, pero Lerner, ¿algo que ver con Alejandro? Esa es como la pregunta. Sí. Inició. Sí. No, no realmente, o sea, sí, no, no tengo, no tengo una familiaridad con él, digamos, no lo conozco. Bien, entonces no. Bien. Entonces, bueno, por Facu, que estoy leyendo acá en la gacetilla, vos venís del género coral, digamos, ¿no? Sí, así es, exactamente. Yo canté muchos años en, no, eso, yo canté diversos años, diversos años, varios años en diversos coros, fue como mi idea principal durante mucho tiempo. Un día decidí, porque yo ya había tocado, poner la guitarra en dubos o algo, quise volver un poco a hacer ruido. Ahí justo, medio de casualidad, Maru me contactó, che, mirá, estoy buscando un guitarrista, y bueno, así un poco, un poco todo, pero sí, durante muchos años estuve más ligado a la actividad de cantar en coros, medio otro mundo. ¿Fuiste galardonado también por eso, según? Sí, o sea, el galardon siempre es para el coro, ¿no? Digamos, no, nunca es para una persona individual, pero en uno de los coros donde yo estuve, seguimos con sus cursamos varias veces en el exterior, recibimos muchísimos premios, pero bueno, siempre son médicos, un médico grupal, digamos. Mirá, yo estuve viendo los videos de YouTube, y te digo que como corista sos un guitarrista espectacular, porque en la guitarra y en la voz tienen un estilo a country. En nuestros inicios decíamos que íbamos a hacer folk, country y blues. Me parecía, porque justamente en Jolín notas esa tendencia, y vos, Maru, también, vos también tenés una historia previa, ¿no?, al dúo. Tengo un pasado, sí, lo tengo. ¿Contále un poquito? Tuve, tuve ahí mi propia banda, la Maru Lerner banda, que nada, tiene un disco, sintonía, que está disponible en Spotify, lo pueden escuchar, salió en el 2018, y nada, fue una banda, digamos, liderada por mí, con muchos amigos, con mucha música, mezclábamos un poco el teatro también, era todo, la verdad, muy creativo, una buena época. Y entre esos amigos, ¿puedo ser que esté Sallo Rom? Está Sallo Rom, claro, Sallo Rom estaba en la guitarra, de hecho, bueno, Sallo Rom fue mi primer guitarristo, digamos, de hace muchos años que tocamos juntos, hace como 8 ya o 7. Bien, y la Serena, ¿cuándo se formó? Y en la pandemia, arrancamos ahí a trabajar los temas, pensando que íbamos a hacer folky country, hasta que, bueno, empezamos a salir a cantar en los restaurantes, ¿viste?, con un amplificador portátil, hacer arte callejero, y nos dimos cuenta que queríamos hacer canciones que el público conozca más, mezclar idiomas, hacer en castellano, en inglés, en francés, como para tener más llegada a la gente, y bueno, medio que la interacción con el público fue lo que nos fue diciendo qué temas había que hacer, ¿viste? Íbamos probando, y bueno, si a la gente le gusta esto, vamos con esto, siempre con nuestro estilo, obviamente. No, tampoco la pavada, tampoco tanta demagogia. No, 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 se nota en los videos, sobre todo, porque, Facu, en los videos, ¿cómo lo hace? O cualquiera de los dos, ¿cómo piensa en los videos? Porque también son muy originales, perdón, son como simples, pero son muy originales y muy cargados de mensajes también. Un poco, sí, no, que un poco lo pensamos, o sea, lo pensamos entre los dos, en realidad, junto a un tercero, Leo, como el integrante honorífico de la Serena, Leo Kretsch, que en realidad, la magia principalmente de lo que es el contenido audiovisual, pasa por él, realmente. Él tiene como ese toque para hacer, digamos, con cosas simples, materiales simples, algo bastante interesante, digamos, ¿no? Como vos decías ahí, que se ve como simple, pero no es aburrido, digamos. No, para nada. No sé si Maru querés agregar algo. Sí, totalmente. Él tiene esa forma minimalista de trabajar, le mandamos un beso ahí a nuestro tercer integrante, que a mí me viene sacando fotos de hace como tres años, ya voy a estar apto de ver mi cara. Pero la verdad que sí, con muy poco, hacemos un montón. Por eso se trata este dúo. ¿Hay espacio para la cultura independiente en Buenos Aires, que es donde están ustedes? Sí, hay espacios. Hay espacios, sí, capaz las condiciones no son como las mejores, pero bueno, uno se va abriendo camino. Nosotros tuvimos un show muy lindo hace muy poco, el fin de pasado, en la Casona Humahuaca, y le mandamos un beso a Willy y a los chicos de la Casona Humahuaca. La verdad que fue un lujazo, fue como una cena show, ¿viste? Súper tranqui. Nosotros tenemos una cosa muy de acompañar momentos, entonces el formato de cena show nos viene, oye... Está una cuadra de la calle Corrientes, ¿no? Sí, sí, de hecho, dijiste eso y me hiciste acordar algo, Focu Contales. Sí, vamos a estar hablando de la calle Corrientes, vamos a estar en un teatro en la calle Corrientes, dentro de poco, el 8 de octubre, en el marco de otro evento. Te nos invitaron para poder vender un pedacito de nosotros, un par de cancioncitas. Teatro Multicena, ¿no, Maru, era? Sí, sí, Teatro Multicena. ¿Me repetí la fecha, por favor? Sí, 8 de octubre, que es sábado, sábado, 8 de octubre, Teatro Multicena, y el horario se me está escapando, ¿vos lo tenés, Maru? Me parece que es alrededor de la... Sí, seguro es, en ese horario, hay que estar temprano para agarrar el mejor lugar. Totalmente. Mirá qué bien que salió todo esto, la semana que viene es esto. Totalmente, ya. Ya, bien, entonces están todos invitados. Claro que sí, va a estar re bueno. Con el estudio de grabación, ¿cómo andan? Y hacemos bastante, tenemos bastantes modos de resolverlo. Yo tengo un par de micrófonos en casa, entonces nuestros inicios grabábamos en casa, después agarramos micrófono o computadora y lo hacemos más tipo live session, ¿viste? Sí. También, así, con un micrófono y una compu, lo hacemos todo, vean así cómo funciona. ¿Y algún disco por ahí o algo para Spotify? Tenemos un tema en Spotify que se llama Chocolate Jesus, que es muy blusero, que de hecho nosotros, bueno, es la raíz de la serena, digamos, arrancamos con eso. Y no, después está solo ese tema. Después nos dedicamos más a grabar videos para YouTube. Bien, y la repercusión por ahora va bien. Sí, por suerte también. Sí, sí, sí. ¿Qué otro género hacen o en cual se sienten más a gusto? Y exploramos bastante el swing, un poco de jazz swing. Toda esa vibra nos queda muy bien. Música para entendidos. Puede ser un poquito. Porque si es algo más popular, por ahí, los primeros que le piden es que toques en una cumbia, ¿loco? No llegan a ese género. Todavía no, al menos. Todavía no. Tenemos buenas ambigas. Sí, está bien, ¿no? Muy bueno, está muy bien, me parece bien. Y Facu, ¿estudaste en algún conservatorio? Estudié en la Universidad Nacional de las Artes. Estuve haciendo desde el 2017 hasta el año pasado. No lo terminé, digamos, estuve estudiando una... Estuve estudiando... Estuve probando carreras. Ni siquiera puedo decir que estuve estudiando una carrera en particular. Fue hice como ahí una pasada. Pero bueno, aún así, si bien no le dediqué a una carrera en particular, estudié varias materias, aprendí un montón. Tuve como ese periodo de formación. Pero eso, estuve directamente ahí a la 1. La Universidad Nacional de las Artes. Se te nota, al escuchar tu guitarra, se te nota que tenés mucha profesionalidad. ¿Y vos, Mari, estudiaste y cantó? Sí, sí, sí. Yo estudié desde muy chica en la Escuela de Música El Abridor, ahí por mi barrio. Y bueno, nada, ahora el Facu se puso su propia escuela, Espacio Musical Sakura, ahí en Sarandí. Así que la gente ya va a poder acceder a lo que el Facu tiene para transmitirles también. Eso está bueno. Ya se puso su escuela, el señor. Contame un poquito, Facu, dale, así sabemos. Algo, algo que sí, digamos. Sí, no, o sea, acá en mi casa contamos clases con mi pareja que es profe de canto, ella da canto, yo de guitarra, de bajo. Hace poquito arrancamos, estamos ahí difundiendo un poquito, pero bueno, va un poquito, va teniendo cierta repercusión, algún que otro mensaje va llegando. Pero sí, básicamente eso, estamos tratando de montar una suerte de escojita, o bueno, acá en casa, no solo con el hecho de dar clases, sino contar también con este, de a poco, y de a poco, y de algún que otro equipo, para poder grabar, este, a los futuros alumnes, como poder, bueno, que sea un poco más allá que solamente la clase en sí, ¿no? Poder ofrecer otras herramientas o posibilidades de producción o algo más. ¿Tienen algún vínculo como músicos independientes, no? ¿Tienen algún vínculo, no es partidario ni nada que ver con el gobierno? Digo porque el gobierno de la ciudad tiene un espacio, una dirección general de música, justamente. ¿Tienen algún para...? Con esto del espacio, como nos queda los de artistas independientes, a veces les cuesta hacer carrera. ¿Buscaron por ahí espacio para tocar festivales? Sí, cuando sale capaz alguna convocatoria, o algún concurso, o algún así llamado a la acción, digamos. Sí. Ahí nosotros nos anotamos y nos postulamos, ¿viste? Llenamos nuestro papeleo, nuestros formularios, y vemos, bueno, hace poco ganamos curso de solistas de gobierno de la ciudad. Estuvo bueno, es como un incentivo, digamos, a seguir laburando. Y es lindo, qué sé yo, que cada tanto te llegue un reconocimiento por todo el laburo que haces, la verdad que está bueno. Existan esas convocatorias que se trabaje ahí en fomentar la actividad. Sí, justamente, bueno, por eso, para el Estado tendría que estar presente en este caso, porque justamente después de la pandemia, bueno, como que los estadios se llenan. Inclusive hay un estadio exclusivo para recitales, que es el Movistar Arena. Pero por ahí eso para gente que ya tiene una carrera, pero gente independiente y de abajo como que cuesta un poquito. Y bueno, está bien que haya una gestión. También a nivel nacional está el INAMU, ¿no? Sí, sí, el INAMU. Ahí nos anotamos justo hace poco. Ah, también, bueno, bien, me gusta que exploren esos caminos porque ayuda mucho. Aunque a veces cuestan llegar las convocatorias, pero bueno, están ahí, está bueno agarrar esas herramientas. Sí, total, es como un poco que el músico independiente es mucho más que músico porque es su propio gestor, su propio publicista, su propio maquillador, su propio todo, ¿viste? Sí, productor. Todo menos músico. No, no, sí, totalmente músico. Para ustedes, Maru, Facu, ¿qué puede aportar el arte a la vida, a lo que estamos viviendo ahora, justamente? ¿Qué puede aportar el...? Es una buena pregunta, es linda la pregunta. Está buena. Es una linda pregunta. Para mí el arte tiene como de lo mismo, no sé, también el deporte lo tiene, por ejemplo, otras cosas, no es lo único, pero sí tiene la capacidad de sacarte de este mundo por un rato. Como que capaz la realidad no es lo mejor que hay. Exactamente. Entonces, el arte capaz es como un cable a tierra o un respiro que en muchos momentos puede ser sanador. También a veces el arte te dice cosas o te enseña cosas que no sabías que llevabas dentro, como bastante curativo para la vida. Bien, ¿y vos, Facu? Yo estaba pensando un poco en lo que dijo el último cachito que dijo Maru, esta cuestión de que a veces saca cosas de uno que por ahí no estaba prestando atención, y un poco también esta cuestión de sacarte de este mundo, pero en un sentido más introspectivo de repente, ¿no? Estar escuchando música o cualquier otra manifestación de arte, de tierra de cosas dentro de uno que por ahí no estaba prestando atención. Y dentro de la sociedad, no sé si pensarlo como que puede aportar, pero de por sí ya aporta y está inmiscuido en todo, ¿no? O sea, por ahí desde una propuesta muy comercial o incluso un poco más profunda, por decirlo de alguna manera, pero música hay en todos lados, de producción audiovisual hay en todos lados, solamente visual hay en todos lados, está inmiscuido en nuestra sociedad, por más que no nos demos cuenta, digamos. Si la pregunta fue buena, yo creo que las respuestas fueron espectaculares. Así que ya como que vamos a ir cerrando, ¿qué le parece si cerramos este espacio con la música de ustedes, Jolín, en este caso? Pero ¿qué le parece también si regalamos a los oyentes, por lo menos este demo que acá tenemos, Jolín, para el primero que llame, se queda con este regalo que hacen ustedes, ¿le parece? Sí, no he entendido el regalo. Tengo acá el audio de Jolín y se lo podemos regalar al primero que llame, que esté escuchando, así disfrutan de su tema. Pero también tendrían que decirnos, antes de despedirse, sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar a La Serena. Y nos pueden encontrar en el Instagram, como laserena.musica. Esa es nuestra red principal. Bien, y tienen una página también, ¿no? Sí, tenemos una página que es www.laserenaduo.com, así de simple. Pero en el Instagram estamos siempre activos, siempre con cosas nuevas, así que ahí es una conexión más directa. También tienen un canal de YouTube, que se los recomiendo porque está buenísima. Bien, entonces, felicitaciones a los dos. Repito, vayan a Spotify o a la Instagram y descubran a este dúo buenísimo que se llama La Serena. Está integrado por Facu Prospoli y Maru Lerner, a quienes saludamos. Y agradecemos un montón por esta charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, grande. El tiempo nos está corriendo, son 10 y 59, así que seguiría la charla. Pero, de nuevo, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.